Feliz año nuevo, ¿por qué no me echas paz? Feliz año nuevo, cada año que pasa, trae una esperanza, es un objetivo que nunca se alcanza. La esperanza está llegando, y todos esperan que venga. Pero el tiempo corre muy rápido, y la esperanza siempre fue renga. Feliz año nuevo, ¿por qué no me echas paz? Feliz año nuevo, ¿por qué no me echas paz? Feliz año nuevo, ¿por qué no me echas paz? Feliz año nuevo, ¿por qué no me echas paz? Feliz año nuevo, ¿por qué no me echas paz?